El rehén a salvo, fortifiquen la sala Oh, ok Hey, que tal amigo, no, de aquí Miguel97 Y bueno, en esta ocasión estamos Uy, ok, ok Pared asegurada Ok, perfecto Creo que iré haciendo Pared reforzada Que excelente juegazo Debo de mencionar Ya lo he estado jugando Bastante tiempo Entonces, eh Ya tengo mi nivel Para que Obviamente no les traigo una parte de abajo No, no, no Una partida un tanto aburrida Entonces Los atacantes tienen el rehén a la fina Pared reforzada Vamos a estar Con un nivel Llenamente de 7 Eh, no sé por qué Que dios los han hecho Son mis compañeros Dispositivo en posición Ok, espero que con Eso nos valga No sé si me he hecho más Y no sé si me he hecho más Vale, venga ya No soy muy bueno Tampoco es de que Que bueno, que bueno, que bueno Pero Digámoslo Sé defenderme Pongámoslo así Eh Uy Que ya es que escucho disparos Reponiendo Ay, pero que Ay, pero que ¿Pero que? Ah, ya rebotó Ah Diablo, así estás Tren atrapado en fuego, amigo Ok, fuego, amigo Ay, no puede ser Ok, ok Perfecto, puntitos, puntitos Bueno, no, ya no cuentan Con puntos Perfecto Al menos les Notificamos a los compañeros Uy ¿Qué es eso, hombre? Ah Venga ya Último agente aliado en pie El rehén ha muerto Pero si mueren ¿Por qué nos culpan a nosotros? Ah Que fue O si fue dañado por Nosotros Ok Comprensible Bueno Primer ronda perdida Ahora vamos a ir con el personaje De Iku Entre Bueno Iku es uno de los que más me agradan Eh Así que Ya sé que permite Bueno Es este Perfecto para las situaciones Cuando hay Por ejemplo El recubrimiento extra De De los muros Sin embargo A mí en lo personal Me sigue gustando más Iku No sé por qué Tal vez porque es mujer No, no, no Venga ya, venga ya Bueno Vamos 0-1 No sé ¿Qué nivel sean mis compañeros? No me interesa Deben recuperar al rehén Ok ¿En dónde estarán ellos? Nosotros elegimos la parte inferior No creo que ellos elijan la parte inferior No creo que sí Ya sé dónde están Ay Joder Mínimo Mínimo Ya sé dónde están Ok Eh Te parece que mis compañeros Ya también se dieron cuenta Diez segundos y fuera Diablos Tienen la cabera Tienen la cabera No me lo puedo creer Cinco segundos para la inserción Si tienen la cabera Estamos en problemas Entre comillas Luz verde al rescate Encuentren y aseguren al rehén Ya que Bueno Como ustedes saben Cabera es uno de los personajes Que ¿Cómo? No se los digo Bueno Es uno de los personajes En donde Se tiene que ir Eh Ah vaya Que no me salen las palabras ¿Por dónde podemos entrar? Armando la carga Ahí lo vi Ahí lo vi Vi uno Inicio drone de electrochoque No No Ah venga ya Esa sí que no me la creo Esa sí no me la creo Man venga ya No puedes No puedes I'm getting interrogated Everyone run away And educate yourselves So much Wow Just kidding No es grave Estarán bien Ok Bueno 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 Asesinaron a A cabera Que es lo que Es interesante Ok No puedo usar mucho desde aquí. Vamos a hacer un agujero de la hostia. Ok. Acaba de morir otro de los compañeros. Lo cual ¿Qué le pasa a esta cámara? ¿Qué le pasa? Oh, 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 oh. Venga, ya. Se está poseída esa cámara. Vamos a hacer algo. Solo queda un aliado. Ay, no me lo creo. Los aliados han muerto en el combate. ¡Ah, me recargo en la pared! ¿Qué nivel son? Ya, ya esto por curiosidad. ¿Qué nivel son? Compañeros. Venga ya, ahorita lo chiquemos. Nos toca defender. Vamos a ir con... El personaje de... No sé cómo carajo se llama. Ok, vamos a... Capcam. Ok, Capcam. A ver qué... ¿En qué nivel están? Bueno, mira, 77. 55, vale. Son mayor... Tienen mayor rango que yo. Excepto... A no ser que el enemigo tenga... No, no, qué carajos. Estamos... Estamos en partidas igualadas y tal parece que sí. A no ser que... Hay alguno que tenga por allí... Arriba de 100. Que lo dudo. Deben mantener al rehén a salvo. Fortifiquen la sala. No me lo creo. Otra vez aquí. No me lo creo. Gracias. Dispositivo puerto. El suelo está listo. Quedan 10 segundos. Sí, 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 sí. Ya, se creyó. Faltan 5 segundos. BDE colocado. Fuera de aquí. El enemigo tiene visual del rehén. ...por las granadas. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Pared reforzada! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Simplemente para congelar a los compañeros que están en esta zona. ¡Uh! De acuerdo a la final. De preocuparnos por las granadas. Excelente, excelente. Dijo peor. ¡Ay, no puede ser! Ah, bueno, son compañeros. Pense que eran... Bueno, compañeros entre ellos. Pense que eran los míos. There are five different doors. Ehm... They're breaching into the front door. ¡Recargando! Es mejor no acercarse ahí. ¡Ay, faltaron un poco de correr a estas zonas! ¡Recargando! No me... ¡Recargo! ¡Recargo! Solo está vivo uno de los atacantes. Tranquilo, men. No me lo puedo creer. Faltaba más. ¡Ay! ¿De dónde salió? Sí, bueno, sí, sí vi de dónde salió, pero... ¿Por qué tan de repente? Solo queda un agente de los defensores. Los defensores eliminaron a los atacantes. ¿Quién diablos traía ese personaje? ¿Quién diablos traía ese personaje? Oye, yo pensé que se lo habías quedado con una... Voltereta. Ok, atacar nuevamente con Ikku. Infinitivamente. A ver qué tal nos va esta vez. Hemos muerto las tres veces y no hemos matado a ninguno. ¡Ojo! No voy a salir. No preocupate. No sé por qué, no sé por qué. Estamos perdiendo... Perdimos muy fácil las dos primeras rondas. No entiendo el por qué. No estamos hablando al río. Ok. Venga ya, se escuchan un ruido al fondo. Es el bendito tren. Deben localizar al rehén. La misma zona. Ellos ya reservaron la parte de arriba. Por lo tanto, deben de estar abajo. Confirmado. El rehén ha sido localizado. Inserción en 10 segundos. 5 segundos. Ah, no me dejo despectar. Bueno, sabemos dónde está el rehén. Por lo general, en el momento de atacar, no soy de los que van directamente a por el rehén. Esta zona no. Vamos a dar la vuelta donde está la puerta. Eh, que está junto a... Me iré haciendo esta que está aquí abajo. Creo que sí es esta de aquí. Uy. Me da cosa. Uy, uy. Atentos. Atentos. Ok, ok. Momento crítico. Perfecto. No veo mucho que digamos. Ojo, escuchamos ruido. Voy a recargar ¿En serio tantos? Es que no me lo creo Hombre, ya tantos ahí metidos Al compañero le estaban disparando también por la espalda Eso hay que mencionarlo Y estoy seguro que le estaban disparando por la espalda No puede ser Tres metidos en un solo lugar pues Esta vez vamos a tomarnos Amute ¿Y dónde nos vamos a poner? ¿Dónde nos vamos a poner? Habitación principal La veo muy fea Cocina, pero la cocina está peor Así que vamos por la habitación principal Ojo, vamos 2-2 Nos recuperamos bastante bien Fortifiquen la sala Deben mantener al rehén a salvo Ok, tengo amute Vamos directamente a poner un Inhibidor o no sé Como un carajo Inhibidor Ese ahí Sí, tenemos aquí un punto ciego más Listo Dispositivo puesto Dispositivo puesto Faltan 10 segundos Este está bien Faltan 5 segundos Dispositivo hermano ¿Cómo es que se hayan cruzado? El rehén no ha sido localizado Inhibidores ¿Cómo es posible? Ok, no han detectado al rehén Listo Lo último Y ojo que pueden que entren por ese lugar Y por aquí Y por ahí Bueno, aquí ahorita que lo estoy viendo Tenemos demasiados Lugares Escudo desplegado Tres Aunque no tengan un termite Está bien No vienen directo ellos Algo que vendría siendo la zona Pero Míralo, míralo Míralo como me está Quitando Míralo Pero, yo debo estar completamente concentrado Y no sé como me metí aquí y ya no puedo salir Ojo, ojo Ay, pero de donde salió ese disparo No me lo creo, hombre Bueno, es válido, es válido Los atacantes tienen al rehén a la vista Misión fracasada, aliados eliminados Bueno, básicamente ya perdieron Y ese no pasa Ah no, todavía falta una sexta ronda Ojo, tenemos que ganar esta Y vamos a quedar en empate Y si quedamos en empate Creo que volvemos a empezar Creo yo que solamente voy a estar grabando Lo que vendría siendo un solo Una sola partida De lo que vendría siendo Rainbow Six, perdón Bueno, que es Tom Crazy Rainbow Six Solamente una porque las partidas Son demasiado, demasiado largas Entonces No sé por qué duran tanto Bueno, ya es dependiendo de las estrategias del defensor y del atacante ¿No? Pienso yo Así que más o menos va a durar Deben recuperar al rehén Es que Atento Ojo Ya se están matando entre ellos Son tres Ojo Tres Si nos ganan Ya, ya Es mucho Hay que tengo que lleno Entonces sé dónde están Sé dónde están Ay La habitación con V-Wat Perfecto Encontraron Al rehén Está en la cocina Insección en cinco segundos Ok, bueno Rehén localizado Está en la cocina El rehén Como pueden ver Está en la parte de la No me voy a decir Ya Había que lo de más que claro Y como soy de los que van Lo que no sé Es que si tienen la cabina O mantengan la cabina Demoledora Lista Recargando Último miembro de los enemigos vivo Equipo enemigo eliminado Por los atacantes ¿Cómo que lo eliminó? Ay no me Con el Taser ¿En serio? Excelente Buena pureza Ojo Ronda uno nuevamente Vamos a elegir nuevamente A IQ No me esperaba Esa de Que los mataran Con el Taser Fue este O Twitch Trash No sé si es trash O sea Mujer Hombre Ve ¿Quién sabe? No, no, no No sabemos Es que Fue trash En fin Fue trash Ok Por cierto Un juego que les voy a traer muy pronto Espero Es este El Overwatch Espero que después de este capítulo Suba una Deben localizar al red Una partida de Overwatch Lo cual Bueno de hecho ya tengo el Overwatch Ya no más es cuestión de seguir practicando un poquito más Y también en Tom Crazy Tom Crazy Si, el ¿Cómo se llama? Ay Ojo Escucho disparos a mi Izquierda Derecha Arriba Están arriba De ¿Cómo se llama? En serio no encontramos Ahí No están ahí Abajo Entonces estaban abajo 5 segundos para la inserción Luz verde al rescate Están abajo Encuentren y aseguren al rehén Definitivamente estaban abajo No hemos encontrado al rehén Rehén localizado Ah, les dije que estaba abajo Ok Hicieron bien encubrir esa parte de ahí Pero yo voy directamente a lo que es la puerta Principal La más cercana a Que vendría siendo esa de ahí abajo Así que despacito Despacito Hombre Que no recuerdo Cómo se llama Rise of Tom Definitivamente Ya Lo voy a traer Simplemente Me estoy esperando un poco No me quiero asomar Porque no tengo mucho Cerraron esa puerta Interesante En ese caso En ese caso En esos pequeños orificios No me convence De acercarme ahí Ok Mis compañeros me están ganando Devolivador Devolivora listo Devolivora listo I'm getting interrogated In blue I'm getting interrogated in blue I'm getting interrogated in blue No me lo creo No me lo creo No me lo creo En serio Tan mal lo estamos haciendo Ok Vamos a ver Bueno Más bien Más bien Compañero Está En esta lista Ahí lo estás viendo Ok Es uno contra uno Ojo Hombre Equipo enemigo eliminado Por los atacantes No me faltaron cinco meses No hubo Todavía Ha habido mejores partidas En las que he quedado Primero Y de hecho Tengo unas cuantas Ahí grabadas Pero Como que a la vez Como que no quiero Subirlas Así que Directamente Conmute nuevamente Bodega Venga ya Bodega No sé cuál es la bodega Pero todos quieren ir A la bodega Así que Como dicen por ahí Tú sigue a la manada Bueno Si Overwatch es uno El otro es Tomb Raider Rise of the Tomb O algo así Se llama No lo tengo Muy presente Ahorita Oh por Dios Que sueño tengo Deben proteger al rehen Asegúren la sala Este es la maldita bodega No me lo creo Deben proteger al rehen 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 Iniciendo interferencias Hora de protegerse Localización del rehen comprometida Prepárense No se puede hacer más Vale Vale Segura Voy a cambiar el cargador Faltan 10 segundos 5 segundos Ok vale Entramos por esta zona Atención El enemigo tiene visual del rehen No vayan a hacer lo que habéis Hace un momento Pared reforzada Ponemos esto aquí Puerta bloqueada Un extra simplemente Nos ponemos esto Perfecto Entonces Ponemos también esto aquí ¿De acuerdo? Se venía de la parte de arriba, ¿cierto? Los defensores eliminaron a los atacantes. Ok, ok. Genial, genial, genial. Perfecto, perfecto. Cinco, victoria cumplida. Ahí lo tienen, una victoria. ¿Lo hice mal? Sí, lo hice mal. ¿Dónde estamos? Ahí está, soy motel, un papel olvidado. Y bueno, de momento, con esto, de hecho, tengo una de las partidas que tengo grabadas, la voy a subir, de las que ya están. ¿Por qué? Porque en ella pasó algo súper genial. Uno de mis rivales o contrincantes de los enemigos, vaya, hizo un truco súper genial que se los voy a poner simplemente para que lo vean. Entonces, aunque no recuerdo si ganamos o perdimos esa partida, pero en fin. Si les gustó el video, ya saben, compartirlo con sus amigos. Comentad positivamente si quieren algún otro título o algún otro tipo de juego. Próximamente Overwatch y Rise of Dawn, ya saben. Dadle un me gusta y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete ahorita que todavía sigue siendo gratis. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.